Hacía mucho que lo parecía en sus redes, Juanita. Estamos esperando a la decisión, a ver qué es lo que pasa con el programa. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Cuando vuelva la semana que viene, Nacho. Agárrate los pantalones. Los abremos. Tú ve la pena a mí, ya está la pena a ti. Todo bárbaro, evidentemente, necesita, se quiere mudar. La rata. Algún canje, recuperar seguidores, volver a la red. Existe, seguramente, desde que existen las escuelas. Pero necesita de la gente, necesita de la red, necesita laborar. Cae miseria, chico. Así que volverá Juanita Villale. ¡Qué miseria! Pero no solo Juanita trata de ponerle el pecho a estos días tan asiagos. Su hermano Nacho también busca sobreponerse a la dura realidad. Es que luego de negociar denodadamente con los directivos de Canal 13 por el regreso de su abuela a la pantalla, decidió también tomarse unas merecidas y necesarias vacaciones en Europa con su novia. ¡Que vuelva Mirta pronto a la tele! Porque nos preocupa seriamente cómo pueden sobrellevar sus nietos esta ausencia en la pantalla. Y además... La negativa de Canal 13 de contratarla la hundió a Mirta en una profunda tristeza. Me da no sé qué que se ponga a llorar. Ella sospecha... Cuidado, ¿eh? ...que el nietísimo... ¡Abuela, la c*** de tu madre! ...que Nacho... ¡Agarrate los pantalones! ...no hizo todo lo suficiente. De hecho, te lo voy contando... ¡Decilo! Él en este momento no está en el país. No. No. Está en su moto, porque le gusta la moto, la moto, la guita... Las tetas, el culo... ...en el orden que vos la quieras poner. El culo, las tetas... Está andando en moto por Italia, por España, por varios países de Europa y no está acá. Ahí lo estás diciendo. Está andando en moto. Que me haga la colidita. A ella esto no le gusta, está enojada, porque dice, vos tenés que estar acá, bancando la parada. Qué feo lo que has dicho, qué feo, cuánto daño que has hecho. Informate bien de las cosas. Nacho, agarrate los pantalones. Es de Europa, por Zoom, donde está tomando vacaciones con su novia. No está en viaje en moto, como dijeron. Está andando en moto por Italia, por España. Está en vacaciones con su novia. Si viene a este señor de algún lado, llámenlo, dígale que la abuela quiere trabajar. Viven de la basura. Volvé. Mirá, al respecto... Te perdonamos. Ojo, tal vez, si queremos verlos del lado positivo, puede ser que Nacho andando en moto, se fue a lugares sin señal, qué sé yo. Hablando de chetos. Y fotos, y fotos, y fotos. Acá chéguen. But if there's nothing shaken, come this here to lie. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te ven mal. Y los chicos quieren que los vean bien. Los vemos bien. Perfecto, hijo. Ahora se usa irse a un lugar donde no haya señal. Aislarte absolutamente de cualquiera que te... Yo no tengo señal. ¿Cómo? Acá. Sí, pero te mueves un poco y ya tenés señal. No, está hablando de eso. Tienes que viajar dos días para recuperar las señales. Pero ser inubicable. 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 Total. Eso es lo que hay que ser en la vida, chicos. No, bueno, ella dijo que quiere conectarse. Ahora. Ahora es inubicable, ¿eh? Hacían un yate en el mar Mediterráneo. Claro, en el medio de Ibiza, por ejemplo. Cumbia 420 es maravilloso. No, perdón. Horacio está diciendo que la veía rara porque, por cómo hablaba, me preguntó por lo bajo, tomó algo. Tomó algo o está en algún estado de relajación. Y está como vos cuando hacés los Instagram de madrugada. Sí, es verdad. Era tarde. Yo acá soy absolutamente resentida. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Yo también. Yo no vi nada de eso. Es verdad que pensaste un taller de cheta. Sí. Lo vamos a ver después, lo tenemos. Estoy haciendo un taller de cheta y, bueno, ya me van a ver, ya van a hacer otros días. Vamos, vamos. Ir implementando ese taller, por ejemplo, en el pelo. Ya estás cambiado, ¿eh? Ya está un poco cambiado. Mirálo. Eso sí, se usa así. Mira, primero te voy a decir, no te voy a hablar más como Maglietti. Voy a decir, amor. Amar. Amar. Y encima, ¿sabés qué me decía? Que yo también tenía que tomar el curso porque dice que yo soy más grasa que él. Amar, sos grasa, mi amor. Pero vos sos más grasa que yo. Bueno, pero ves, vos te tomás vacaciones y te vas a Formosa. Juanita se va. Mi amor. Hoy ellos tienen un departamento en París. Sí, qué envidia. Es la vida que nosotras queremos tener, pero nunca tendremos. Que las expensas cuestan lo que nosotros gastamos en un año. Pero bien ganado lo tienen. ¿Quién lo paga todo eso? La abuela. La abuela fue una... Nacho y Juanita. ¿Sabés lo que gana Juanita, querida? Es nacer en la familia correcta, querida. Claro, claro. Y no en la que nacimos. Nosotros nacimos malísimos. La famosa cuna de oro que nosotros no hemos tenido ni vamos a tener nunca. No nos tocó. No nos tocó. Esta vida no. Pero igual ella, escúchame, se levanta, se baña, tiene el pelo mojado, se pone en pijama y está divina, chicos. Sí.